Buenas noches, estamos al día sábado 9 de julio 2022. Estamos un poco con laranjitis, pero ya hemos tomado las medidas correspondientes. Este es el último recordatorio de esta tarde. Estaremos cubriendo el Festival de Salsa en St.Claire. Así que haremos varios videos con lujo de detalles de todo lo que vamos a cubrir. Y básicamente, este es el recordatorio de lo que estaría ocurriendo ahora por la tarde. Mientras tanto, estamos caminando en lugar de correr porque ayer me tocó duro hablar mucho. Y me dio un poquito de laranjitis, pero ya vamos a estar bien para más tarde. No crean que es la misma camisa de ayer, es diferente. Pero esta tarde, ya después de bañarnos, andaremos con una ropa diferente. Hasta que ruido hacen esos. Estamos en una cancha. Y bueno, esto es lo que tenemos acá. La cobertura será muy buena del Festival de Salsa en St.Claire. Y bueno, acá tomamos unas tomas de lo que es este parque bonito. Que por cierto, no está muy lejos. Está como a un kilómetro y medio de donde va a ser el Festival de Salsa esta tarde. Y mañana, solamente que mañana no diremos, solamente esta tarde. Y lo dejamos acá. Este video en este lindo parque. Vamos a hacer una última toma. Esa es la última toma que hacemos. Y nos retiramos ahora. Bueno, no hay que trabajar, pero bueno, hay que continuar haciendo ejercicio. No estoy corriendo por la laranjitis que tengo. Me tocó hablar mucho ayer. Y bueno, ya. Ya vamos a estar bien más tarde. Hasta la próxima.